Entre 15 a 20 días más o menos vamos a tener ya 100% habilitadas y desasolvadas las tuberías que están en ese sector por todo el material que se ha colocado para evitar que el agua lluvia siguiera corriendo en ese lugar. Esto fue puesto por las comunidades que están en el sector para evitar perder sus casas. Pero bien, lo importante es que ya llevamos un 97% de avance, en unos 15 días a 20 días ya vamos a tener totalmente habilitada la descarga de agua lluvia y pues con eso vamos a tener concluida a un 100% esa obra.